el golpe blando de peta y si vamos a hablar de golpes con todos estos casos de corrupción con toda la artillería que ha esgrimido el presidente para hostigar y dividir al país en realidad el que parece estar dando el golpe hablando es el propio jefe estado editorial el colombiano es toda una paradoja gustavo petro que se proponía partir la historia de colombia en un antes y un después de su gobierno tal como van las cosas está siendo finitos pero para pasar a la historia como el gobierno que acumula el mayor número de escándalos de corrupción si se compara con otros gobiernos recientes en sus primeros dos años a los que por supuesto no les faltaron sus propios escándalos lo que ha ocurrido en el caso del líder de izquierda a la mitad de mandato no parece tener parangol el colombiano es un inventario de algunos de los casos que han sido públicos con pruebas y el resultado es francamente aterrado al menos 15 escándalos en los 20 meses que lleva de gobierno en el más reciente escalado ha sido el de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres ngrd una entidad que en teoría se debe dedicar a tareas cruciales como llevar agua a los niños de la guajira pero resultó más efectiva dando de 3 mil millones de pesos al presidente del senado iván nami y mil millones de pesos al presidente de la cámara andrés caldo según confesaron algunos involucrados para que ayudaran al gobierno a pasar sus reformas esta semana aparecieron chats que ayudarían a probar la entrega de esta última coima y se conoció un vídeo que muestra cómo nale a la hora de los debates de las reformas estratégicamente se salía y dejaba el mando de la sesión en manos del pacto histórico como así que el gobierno del cambio quiere hacer sus reformas mediante pago de coimas acaso los fines justifican los medios les habrá reclamado calle por esa supuesta discriminación frente a nal porque yo mil y el tres mil como si lo de la ungrd fuera poco esta misma semana se conoció desde el consejo nacional electoral el borrador de la ponencia para abrir pliego de cargos por irregularidades en la financiación de la campaña de gustavo petro otro tremendo chicharón de corrupción para el gobierno el documento recoge varias anomalías y los magistrados aseguran que se dejaron de reportar 5.355 millones de pesos que utilizaron en la campaña presidencial lo cual configuraría un delito según la ponencia en la campaña de petro no reportó las donaciones de pecoe 500 millones y la uso más de mil millones un préstamo del polo democrático 500 millones fue borrado así como una deuda por propaganda electoral 367 millones no reportaron tampoco el pago a testigos electorales 1.430 millones el uso de un avión se anuló factura de 4.019 millones y se emitió otra eliminando horas de vuelo por 2.270 millones ni un evento en el movistar arena lo curioso es que el cne lo incluye en la ponencia otros tres grandes escándalos relacionados con la financiación de la campaña el de nicolás petro que según grabaciones chats y su propio testimonio se quedó con cerca de mil millones de pesos que el turco insarca y salta lópez sierra dieron para la campaña de su padre el de juan fernando petro hermano del presidente que estuvo de gira por las cárceles hablando con grandes capos durante la campaña ya tiene una investigación del reputado periodista gerardo reyes de univision señala de haber ofrecido a un narco la no extradición a cambio de 100 mil dólares y por supuesto el caso de armando benedetti con los audios en los que se le oye decir que consiguió 15 mil millones para la campaña y advierte pues que quiere que diga quién fue el que puso la plata con tanta mierda que yo sé pues nos podemos todos además de otros escándalos como el del avión usado en campaña que habría sido pagado por talico una empresa de cripto monedas acusada de estafas los aportes del cuestionado plantores que luego se ha visto favorecido por contratos en el gobierno y el episodio casanare por el empujón que le dieron allí el narco alias sobrino y su esposa sandra navajo es inevitable recordar la célebre frase del cardenal pedro rubiano si a uno se le mete un elefante en la casa lo ve haciendo referencia a la financiación del cartel de cali a la campaña del cuestionado presidente ernesto samper ahora tal vez habría que decir que si a uno se le mete una manada de levante a la casa también nos tiene que ver pero los escándalos de presunta corrupción en el gobierno de petro no se agotan en las anomalías de la campaña o en el caso de la ungre habría que sumarles también el capítulo de la primera ministra de porte acusada por la firma irregular de 104 contratos el del esposo de la ministra de minas que incurrió en posible tráfico de influencias las irregularidades en los contratos de rtbc que se conocieron por la pelea entre sus directivas la investigación al exdirector de la agencia de tierras por comprar un terreno por 70% más que su valor o el escándalo por el derroche de la primera dama y su séquito que le costaba al estado mil millones de pesos lo que está ocurriendo es más que preocupante y por eso tal vez el presidente gustavo petro ha tomado la decisión de escudarse en la retórica en atacar a quienes lo investigan para intentar no sucumbir ante tal desplome de su gobierno hay razones para pensar que petro no necesariamente es un hombre corrupto pero lo que no es tan claro y él todavía no lo ha logrado explicar es porque se han dado tantos casos de corrupción en su gobierno o nada ha sabido armar equipos medianamente confiables o se ha hecho el de la vista gorda o lo que puede ser peor es que hay un grado de incompetencia tal que termina convirtiéndose en corrupción así como si una persona no sabe de medicina no se puede ofrecer para hacer una cirugía si alguien no tiene capacidad de administrar los recursos públicos de defenderlo de evitar que se lo provee no debería enfrentar un cargo en el gobierno con todo este cúmulo de escándalos no es extraño que el presidente petro haya construido una narrativa de defensa extrema diciendo que quien lo investiga está intentando dar un golpe en nada por supuesto que no tiene nada de golpe en nada el hecho de que el consejo nacional electoral cumpla con lo que lo ordena en la constitución y si vamos a hablar de golpes con todos estos casos de corrupción con toda la artillería que ha esgrimido el presidente para hostigar y dividir al país en realidad el que parece estar dando el golpe hablando es el propio jefe de estado